Hola mis amiguitos, acompáñenme a esta canción Seguro que si mi pepe, a ella va por todos tus amigos, si señor Aquí me pongo a tomar de mis amigos rodeados No hay ahora sentimiento que me hayas abandonado Al cabo ni falta me haces, aquí tengo a mi lado Si tú tienes nuevo amor, yo tengo nuevo querer Así como me pagaste, te voy a corresponder Aquí tengo otra a mi lado, y con ella me has de ver Mi madre por mi lloraba, porque no iba yo a su casa Por seguir a esa mujer me he tirado a la desgracia Y no más me acuerdo de ella, yo no sé lo que me pasa Mi madre por mi lloraba, y una vez me lo pidió Que olvidara esa mujer, que dejara la tomada Que mi padre ya había muerto, que dejara la paseada Me dicen que hombres hay por pilas, mujeres hay de a montón Y aquí me pongo a tomar de mis amigos rodeados No lloro del sentimiento que me hayas abandonado Al cabo ni falta me haces, aquí tengo a mi lado No lloro del sentimiento que me haces, aquí tengo a mi lado No lloro del sentimiento que me haces, aquí tengo a mi lado No lloro del sentimiento que me haces, aquí tengo a mi lado